Hola de nuevo y bienvenidos a nuestro canal Mire y Vencedas. Seguimos despidiendo Universal Analytics, ya solo le quedan 11 días acompañándonos y vamos a conocer una nueva píldora sobre Google Analytics 4. En este caso vamos a entender un poco los segmentos que podemos crear dentro de los informes de exploración. Vamos a verlo. Los segmentos, tal y como los conocemos ya de Universal Analytics también, tan solo los podemos crear y utilizar dentro de estos informes de exploración, de estas exploraciones o técnicas de análisis de exploración. Además, van a ser segmentos que tan solo van a estar presentes en aquel informe en el que los creamos. No vamos a poder reutilizarlos entre diferentes exploraciones, vamos a decir. Sí dentro de las mismas pestañas, pero solo aquí dentro. Lo que sí nos ofrecen los segmentos es, al igual que con las audiencias, muchas posibilidades de agrupar usuarios, diferentes factores de todo tipo prácticamente, con todas las dimensiones y métricas que hay en la herramienta, aplican con carácter retroactivo y además a partir de estos segmentos podemos también crear audiencias. Ahora lo vamos a ver. Entonces, yo estoy ya en un informe básico que he creado con dimensiones y métricas, en este caso tiene la agrupación de canales, tiene dispositivos y tiene una serie de métricas, sesiones y usuarios y tenemos la posibilidad de aplicarle aquí un segmento. En la práctica totalidad de las técnicas de exploración podemos aplicar segmentos. Para poder aplicar un segmento debemos crearlo desde aquí. Primero, ya sabéis, meterlo en el repositorio para luego poder utilizarlo dentro de la herramienta. Vamos a crear el segmento y, como veis, al darle a crear segmento, la apariencia es muy parecida a las audiencias. Tenemos una serie de segmentos predefinidos, vamos a decir, generales. Podemos usar los predictivos si es que están activos, que en este caso los tenemos, son los en la cuenta de Google. Tenemos algunas pantillas, algunas de compras y tal, pero si no, los crearemos personalizados. Aquí entra de nuevo una parte relevante, que es si vamos a hacer un segmento de usuario, de sesión o de evento. Deberemos seleccionar entonces la opción que nos interese, teniendo en cuenta cuál es la naturaleza de cada tipo de segmento. Si lo hacemos el segmento de sesiones y le aplicamos unas condiciones, solo entrarán en el segmento aquellas sesiones en las que se cumpla la condición. Si lo hacemos de eventos, entrarán las sesiones en las que haya los eventos que cumplen la condición. Este es un poco más complejo. Y si lo hacemos de usuarios, lo que entrarán es todas las sesiones de aquellos usuarios que en algún momento cumplan la condición que establecemos. Entonces, dependiendo un poquito de esto, se lo haremos uno u otro. Si queremos medir solo lo que ocurre en las sesiones de usuarios que me visitan desde Google, lo haré de sesión. Y si lo que quiero es ver qué hacen los usuarios que en algún momento me han visitado desde Google, pero en otras sesiones también, lo haré de usuario. Con los segmentos es un poquito más difícil. Entonces, bueno, en este caso vamos a hacer un segmento de usuario, por ejemplo. Y lo primero que tenemos aquí, ya veis que la interfaz es muy parecida a la de las audiencias, por no decir idéntica, y le podemos dar un nombre. Imaginaros que queremos, pues eso, usuarios desde Canadá, que me visitan desde Canadá. Entonces, le podemos poner una descripción y a partir de ahí estableceremos las condiciones. Ya veis todas las opciones que me dan. Las opciones de inclusión de todas las dimensiones y métricas incluso para crear las condiciones. Podemos utilizar operadores Y o podemos agregar más condiciones, agregar exclusiones o incluso hacer una secuencia. Al igual que ya veíamos en las audiencias, tenéis el vídeo de las audiencias donde vemos un poquito todo esto. Esto es muy similar. Yo aquí tengo que plantear la condición que me interesa. En este caso he dicho que quiero usuarios desde Canadá. Entonces, seleccionaré la opción país, pero ya veis que tenemos aquí un montón de posibilidades. Seleccionaremos en este caso geográficas, país, y aquí añadimos. Y veis que nuevamente tenemos un montón de opciones para hacer la concordancia. O sea, expresiones regulares, empieza, termina, coincide, exacta, es uno, no empieza, no termina, no coincide. Incluso operadores matemáticos. Entonces, aquí le podemos poner un contiene Canadá. Y nuevamente tenemos esta opción de en cualquier momento. Si queremos que solo entren aquellos que cumplen continuamente la condición o que entren los usuarios con que en algún momento cumplan la condición. Normalmente marcaremos en cualquier momento y lo aplicamos. Y ahora podría darle nuevas condiciones, añadir exclusiones, lo que necesite. La propia herramienta me dice cuántos usuarios van a entrar en este segmento para el periodo seleccionado. Entonces, aquí nosotros vamos creando las condiciones. Acordaros, ya lo veíamos en las audiencias, cómo podemos hacer cosas además un poco más avanzadas. Por ejemplo, utilizar eventos y sus parámetros para decir, por ejemplo, usuarios que hayan hecho más de X sesiones. Le podemos poner un session start y decirle que me haga un contador de sesiones y que sea mayor que dos, por ejemplo. Cosas así. Entonces, podemos hacer cosas complejas de este tipo. Lo que necesitemos. No voy a usar esto, pero secuencias, exclusiones. En las audiencias tenéis también un poquito de ejemplos de cómo crear todo esto. Aparte de eso, como os decía, por defecto no lo hace, pero si quiero que en un segmento, además de crearlo y utilizarlo en este informe, se me genere una audiencia en la propiedad, puedo marcando esta X. Y entonces tenemos las opciones de creación de audiencias. Ya las hemos explicado en otro vídeo. Pero también podéis crear una audiencia a partir de aquí. Y ahora ya, una vez puestas las condiciones, fijaros, lo podemos guardar y se aplica directamente. Entonces, ya veis, me lo va a aplicar en esta parte, en el informe, lo va a recalcular y me va a mostrar los datos solo para el segmento aplicado. Podemos aplicar más de uno si quisiéramos crear más. Podemos crear más o lo que necesitemos. Nos va a dar datos comparados de los diferentes segmentos. Si ahora yo desde aquí aplico o creo un nuevo segmento. Lo dicho, los segmentos no se van a guardar más que en el informe específico donde los creemos. Vamos a poder hacer condiciones complejas, más allá de los filtros. Es un filtro como muy avanzado, que nos permite crear condiciones complejas. Podemos comparar más de uno a la vez. Y por supuesto, tiene acceso a los datos históricos. A los datos que ya tengamos añadidos. Cuidado porque al aplicarlos pudiera generarnos algo de muestreo. Ya sabéis que en los informes de exploración se genera muestreo. Pero a partir de aquí yo tendré la información segmentada por los valores que hemos utilizado. Y este segmento sí que lo podremos utilizar en otras pestañas dentro de este mismo informe. Pero si me voy a otro informe y necesito utilizar este segmento, lo tendré que volver a crear. No lo voy a poder reutilizar. Desde aquí podemos editarlo, eliminarlo, aplicarlo. O si no lo queremos aplicar pero lo queremos tener en el repositorio, lo podemos sacar de aquí. Y los datos volverán a estar sin segmento. Entonces, bueno, los segmentos en su configuración, como habéis visto, son muy parecidos o casi idénticos a las audiencias. Solo que no se genera una audiencia. Se utilizan solo los informes de exploración y sirven para crear filtros o grupos de usuarios más avanzados. Así que seguramente los vais a usar. Si los conocéis de Universal, son muy parecidos. Y aquí os dejamos otra pequeña píldora para que la tengáis. Muchas gracias y nos vemos mañana.